¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos con todo el equipo, por supuesto, a nombre de Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta, Álvaro Morales y Ricardo Puch. Sean ustedes bienvenidos. Tenemos muchos temas que analizar, debatir con todos ustedes. Juan Francisco Palencia es entrenador del nuevo equipo, bueno, el nuevo, el antiguo equipo de Morelia, Monarcas, ahora convertido en Mazatlán. El anuncio lo ha adelantado el propio gobernador de Sinaloa, que ha estado muy activo en temas del equipo de fútbol. Chivas tiene para llegar a la liguilla entre los primeros cuatro. Dice el conejito Brizuela que Chivas va a evitar, o tiene que evitar, por supuesto, el repechaje. Regresó el fútbol en España. El Sevilla domina con amplitud al Real Betis. Diego Lainez juega los minutos finales y lo hace bastante bien. Necesitan más oportunidades como estas. Y la Champions se jugaría a una sola sede, no se define todavía, y a un solo partido a partir de los cuartos de final. Carlos Vela podría perderse el torneo de verano de la MLS, donde su equipo, el LAFC, quedó ubicado en el mismo grupo que el equipo del chicharito, el Galaxy de Los Ángeles. Saludo con mucho gusto a Paco Gabriel de Andapaco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, David. Buenas noches. Un abrazo. Lo mismo que a Álvaro y a Pietro. Un gusto acompañarlos. Jorge Petrasanta. Jorge, ¿cómo andas? Saludos. Buenas noches. Buenas noches, David. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo también y abrazo para Paco y para Alvarito. ¡Qué gusto verte nuevamente, Alvarito! Gracias. Álvaro Morales. ¿Cómo estás, Álvaro? Saludos. Buenas noches. Bienvenido. Hola, David. Hola, Paco. Hola, Piedra. Y pronto estará con nosotros Ricardo Puch. Saludos. Contento por la gente de Mazatlán. Ya van a tener franquicia de primera división en el fútbol mexicano, que fue una muy buena decisión de negocios, llevarla allá. Al final de cuentas, esto es un negocio y han tomado una muy buena decisión las personas que decidieron llevarse allá, a Morelia, a Mazatlán. Lo siento por la gente de Morelia, pero estoy contento por la gente de Mazatlán. Y el gobierno de Mazatlán también. Y hablando de eso, Álvaro, tendremos también noticias de... Ya Jorge Petrasanta nos va a adelantar un poco de noticias de Morelia, cómo va surcándose el asunto, cómo va originándose el regreso del fútbol a Morelia. Bueno, un poco más adelante sí estará con nosotros Ricardo Pucha, a quien le saludamos a distancia también. Bueno, Juan Francisco Palencia, nuevo entrenador del equipo de Mazatlán. El mismo Palencia que tuvo un inicio con Pumas, muy esperanzador. No le fue bastante bien, no le fue bien, digamos, totalmente. Después viene su pase con el equipo de Lobos Buap, dirige a Lobos Buap. Ahí le va también más o menos. Y él quería, él ansiaba una oportunidad para poder dirigir en el fútbol mexicano. Hace poco nos decía en Fútbol Picante que estaba muy cerrado el medio y que los promotores y que había que tener palancas. Bueno, finalmente esa situación ha originado que un técnico mexicano joven tenga una oportunidad con el conjunto de Mazatlán. ¿Cómo ves a Paco Palencia, Paco Gabriel de Anda? Hace poco hablabas con él, ¿no? Lo tenías en una entrevista muy interesante con el Conejo, ¿puede ser? ¿Con Óscar Pérez? Sí, sí, así es. Correcto, correcto. Bueno, es mi amigo. Fuimos compañeros en Cruz Azul, en la selección. Es un gran amigo, lo mismo que el Conejo. Sí, tuvimos una charla con el Conejo, con Palencia, hablar de Cruz Azul, hablar del futuro de ambos. Y en este caso a Juan Francisco, bueno, profesionalmente tuve una charla con él. En algún momento, él ya como director técnico, tuvimos alguna charla. Me manifestaba su manera de trabajar, su manera de plasmar el fútbol, cómo lo ve, cómo lo siente en la cancha. En Lobos Guap creo que le fue bastante bien. Y hoy se le brinda una nueva oportunidad. A mí en lo personal me pone muy contento. Me pone muy contento porque, bueno, no solamente por la amistad que tengo con él, sino porque es un técnico mexicano joven. Y yo siempre pido que se le den oportunidad a los técnicos mexicanos jóvenes, o al técnico mexicano en general, que muchas veces lo dejan de lado, ¿no? Porque a veces al que viene de fuera se le respeta más o se le valora más. Y en el caso de Juan Francisco, yo entiendo que todavía no tiene los blasones o todavía no tiene, digamos, un título que lo respalde. Pero lo que ha plasmado en sus equipos ha sido muy interesante. Hoy viene con mucha ilusión a un proyecto nuevo que está, bueno, la gente de Mazatlán está vuelta loca y están invirtiendo todo, ¿no? Dinero, esfuerzo, tiempo. Así que me da mucho gusto por Palencia y me da mucho gusto por el equipo de Mazatlán porque se llevan a un muy buen técnico. De acuerdo. Ahora, Paco, perdón, Jorge Petrasanta, se habla de que es un equipo nuevo, obviamente, pero finalmente va a heredar los futbolistas de Monarcas Morelia. Tiene la base del equipo que Pablo Guede logró colocar en un puesto protagónico. Yo no me olvido que en la última liguilla Monarcas Morelia estuvo a punto de eliminar a la América, le pasó por encima en el Estadio Morelos y luego fue al Azteca a morirse de miedo. Y finalmente se perdió la oportunidad de ir a la gran final del fútbol mexicano. Y eliminó a León, David. Y eliminó a León. Eliminó a León. Tienes toda razón del mundo en una ronda anterior. Es un equipo que ha tenido, con estos jugadores, ha tenido resultados interesantes en las últimas temporadas. Sí, sí, David. El equipo es bueno. El técnico anterior era bueno también. Guede hizo de este plantel un plantel interesante. A Paco creo que le va a ir bien a Paco Palencia en la dirección técnica. Ya se confirma, por ejemplo, que Sosa, que se hablaba de su probable salida, el portero, va a continuar en el equipo. Esta es una muy buena noticia para la escuadra de Mazatlán FC. A mí también me encanta la idea de que siga Paco, de que hombres como él, como Valdés y como muchos otros de la escuadra se mantengan, porque se va a mantener ese plantel moviéndose de Morelia a Mazatlán, incluido, como ya decía yo, el portero. Lo que no me agrada tanto es que todos estos anuncios últimos sean por parte del gobierno y no lo haga el club directamente. Y que, porque según habían dicho que los gobiernos ya no podían tener nada que ver en el fútbol mexicano. Pero a ver, Jorge, ¿por qué te molesta tanto eso, Jorge? Porque finalmente, digo, yo entiendo y respeto y se ve que el gobierno, yo hablo de temas económicos y espero que el gobierno del estado mantenga muy lejos el dinero que pagan, que pagamos los mexicanos por los impuestos, lo mantenga muy lejos de la operación del fútbol. Pero en temas de ser un facilitador, un promotor de su estado, de su tierra, ¿no crees que lo que está haciendo el gobernador? Pero, pero David, lo que veo mal es que la liga diga que no va a haber una intromisión, por así decirlo, de los gobiernos y que sea el gobierno el que esté anunciando todo. Si la liga no dijera eso, yo honestamente no lo veo mal. Para promocionar el estado, para mí el gobernador lo está haciendo muy bien. La ciudad, el puerto de Mazatlán también, que además hemos tenido, Paco y yo, platicábamos antes de entrar al aire, oportunidad de estar hace poco tiempo en Mazatlán. Es una maravilla, es un puerto, es una ciudad muy bonita. Sí, 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 sí. Es estupenda y para el béisbol y para el fútbol y para todo. Lo único que veo mal es porque la liga lo dice, David. De acuerdo. Álvaro Morales, Álvaro, nos acordamos que Pablo Guede no renovó con este equipo por cuestiones económicas. Porque lo que quería Pablo Guede, que había hecho muy buen trabajo, era una de las grandes, grandes revelaciones traídas al fútbol mexicano por Álvaro Dávila cuando era presidente de Monarcas Morelia. ¿Cómo queda Palencia al aceptar este equipo? Con un reto muy grande, David, porque el fútbol de Paco Palencia, y lo recuerdo perfectamente, su primer torneo con Pumas, y bien el alcance para llegar a la liguilla del fútbol, muy conservador, rácano, cobarde podría decir que. Yo establecía muchas fisuras. Pasaban a Pumas durante ese primer torneo al mando de Juan Francisco Palencia. Y han hecho muchas fisuras. Yo no espero nada absolutamente de Juan Francisco Palencia. Vaya bien. Su fútbol, en comparación, incluso Guede, este torneo también tenía algunos problemas, pero bueno, hay que ver el currículum de uno y de otro. Mientras que vamos a hacer variantes, el otro, este torneo, hasta que las cosas medio iban funcionando. Hay que ver cómo llegó a utilizar al Cuic Mendoza. Hay que ver. Hay que saber cómo le ha ahorrocha. Y en ese sentido, donde que le... Tiene un gran reto. Pero yo no espero absolutamente nada de él. Nunca me ha satisfacido. Él ha dirigido. Como jugador es otra cosa. Pero no te estás adelantando demasiado. Es decir, la carrera de... El triunfo en... No, 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 no. Prever. Siempre hay que prever. No, no, no. A ti te gusta como técnico. Es que... Como técnico. A ver, a ver. El problema aquí, Álvaro, es que la carrera, la carrera de Juan Francisco Palencia es una carrera todavía corta, incipiente como entrenador. Yo creo que él comete un error. Y no me dejará mentir, quizá Paco Gabriel o Jorge Vitra Santa. Él comete un error, Álvaro, al momento de comenzar su carrera como entrenador, desde un equipo como Pumas. Era un reto demasiado, demasiado grande. Yo creo que... Yo creo que... Las formas de empezar como entrenador. Ya vimos que su trabajo, por ejemplo, en Lobos Guap, con una presión diferente, fue un trabajo realmente aceptable. Que digamos... Pero, ¿sabes qué? Tú quieras. También hay que ver algo. Sí. También... Yo creo que si tú eres técnico, vas por todas. Y si te ofrecen Pumas, la aceptas. Claro. Coincido en que todavía no se ha visto la mejor... O no se vio la mejor versión de Paco Palencia en Pumas. Yo vi una mejor versión en Lobos Guap. Me parece que... Hoy es una prueba de fuego para Paco Palencia. Ya no se aceptan pruebas. Ya, por más que sea joven, ya no se le va a justificar un fracaso por ser inexperto. Hoy tiene que mostrar todo lo que ha aprendido en Europa, todo lo que aprendió en México, todo el conocimiento que tiene a través de los años, porque lo han dirigido técnicos muy capaces, el Flaco Tena, La Puente, Carrillo, por mencionar algunos. Y jugó en España. Es decir, tiene un bagaje importante. Hoy tiene que plasmarlo. Hoy no hay mucho margen de maniobra. Hoy ya no se puede dar el lujo de cometer los errores que cometió en Pumas. Sí, de acuerdo. Pero a mí sí me parece... A ver, dale Jorge, perdón. No, no, te escucho, David, te escucho. No, a mí sí me parece que es muy diferente lanzar una carrera como entrenador a partir de lo que significa un equipo como Pumas que está obligado. Es uno de los llamados cuatro grandes. No, bueno, eso... Bueno, pero eso dices tú. Eso dices tú. Pero yo creo que Pumas es un equipo... Es un equipo que está obligado a contender por el campeonato con sus defectos, con sus virtudes. Pero es un protagonista. Bueno, no contiende porque no lo ha podido lograr actualmente. Que los de la Jusco, o sea, ustedes... No, 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 no. Eso no se puede inventar. No sé lo que haya dicho... No sé lo que haya dicho José Ramón ni en qué programa fue, pero a mí me parece que Pumas es un equipo que tiene que ser protagonista. Bueno, hacemos una causa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. No, 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 no.